Y para nosotros es muy importante que haigase, bueno, por lo menos esa camaradería entre el chat, o sea, que uno se conozca al otro, o sea, ah, nos vimos en el Nofes y nos tomamos unas chelas, ese es el punto. Ok, el punto aquí es que, bueno, tenemos que esta gira mundial, pues obviamente tiene muchas ciudades, ciudades que son, pues, vaya, con un fanbase de Suicide Silence muy, muy grande. Y, bueno, ¿por qué elegir México? ¿Por qué escoger México entre tantas alternativas que ustedes, pues, tenían dentro de la baraja de ciudades? Es que México es uno de los lugares más, o sea, así como en Brasil, como en Bolivia, la gente ama, pero ama, ama, ama al rock pesado y al rock and roll. Y en México la escena es inmensa, o sea, es igualita que la escena aquí en Los Ángeles, por ejemplo, aquí en la escena de Los Ángeles es una de las más grandes también. Bueno, en este caso, no sé si recuerdas tú ahorita que mencionaste el Nofes México, ustedes en esa ocasión tocaron la canción de La Negra Tomasa, bueno, originalmente es una canción cubana, que hizo famosa la banda Caifanes, para esta presentación, ¿van a tener alguna sorpresa por ahí con referente a esto, o qué es lo que va a ser especial este show para México? Bueno, todos los shows son diferentes. Lo que sí es que vamos a tocar las canciones de Suicide Silence, no vamos a hacer ningún cover, ni nada. O sea, eso lo está haciendo todo el mundo, pero esto lo vamos a tratar como si fuera una gira normal. Lo que sí estamos haciendo diferente es que entre las canciones hay como unos clips de videos, o sea, cosas que grabamos nosotros, le decimos kids. O sea, son así como comiquitas, pues, entre las canciones, o sea, para hacer reír, para quitar el, o sea, ese sentimiento que no hay nada pasando en un programa de televisión, es muy horrible. Entonces, llenamos el tiempo con cosas, o sea, que son específicas para ustedes. También estamos echando, bueno, le estamos dando a ustedes la opción de elegir una canción en el set. Entonces, vamos a decir, en la canción número 5, yo le digo a ustedes, ok, van a elegir la canción que vamos a tocar más tarde, y en la palante baja del chat va a salir dos opciones, y ahí puedes elegir tu canción. Y el que gane, gane. Entonces, digamos que es un, va a haber un fan by request, donde, pues, ahora sí que van a poner la cancioncilla, ¿no? Que ustedes, este, que van a poner a votación. Ahora tengo otra pregunta, Edi. Pues, sabemos la situación, cómo cambian las cosas en unos meses, ¿no? La última vez que vinieron a México fue en noviembre. Sí, y te voy a contar algo muy curioso, Edi. El lugar donde se presentaron, se llama el Sala Puebla, aquí en la Ciudad de México. Sí. Fíjate, este lugar ya cerró, este lugar, ese venue ya no existe, ya no es una sala de conciertos. Sí, mano, eso está pasando mucho aquí en los Estados Unidos también. Este, mucha de la gente que, que son dueños de los, de las oficinas, y, o sea, no las oficinas, pero los venues, o sea, están cerrando, porque no tienen, no pueden pagarle a nadie, o sea, no pueden llegar al alquiler tampoco, ¿no? Y, bueno, ahora, ahora que tenemos esta cuestión de, te digo que la última vez que vinieron a México fue en noviembre. Ustedes, bueno, debutaron algunas canciones del álbum que meses después saldría, el 14 de febrero, que fue, es el Become the Hunter. En esta gira mundial, ¿ustedes están tocando de todo tipo de canciones de Suicide Silence, o también están presentando canciones de Become the Hunter, o se van a esperar a que pase el Virtual Tour, para ya hacer una gira ya cuando, ojalá pase pronto y pueda haber asistentes, y hacer ya una gira ya formal presentando el disco de Become the Hunter? No, esto es, es una gira que estamos tocando todas las canciones, o sea, por lo menos una canción de cada disco, este, yo, o sea, más que nada, a nosotros nos gusta tocar las canciones viejas, y, you know, son, son chéverees de tocar, pero también las Become the Hunter las estamos tocando, este, por lo menos, en, 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 las, las canciones que van a elegir ustedes, este, uno de, uno, una de las dos canciones va a ser una nueva, entonces. Entonces, ustedes pueden opcionar, opcionar a escuchar una nueva, o, o no, pero, esta gira es, es para el, para el disco de Become the Hunter, seguramente. Oye, y no te frustra mucho esta cuestión de, o sea, yo sé que no es lo mismo, pues, tocar para los camarógrafos, igual para el asistente de cámaras, yo sé que mucha gente te está viendo atrás del monitor, no es frustrante para la banda, pues, ahora sí que, tocar sin público, o sea, el hecho de que tú, pues, tocas alguna canción, y pides un Wall of Death, o haces, este, o que pides unos Mosh Beats, cómo, en, en, en tu experiencia, porque ya obviamente ya han hecho unos shows, cómo vive la banda, y sobre todo Eddie Hermida, cómo vive esta, esta cuestión de, pues, hacer música pesada, música fuerte, y, pues, obviamente, los camarógrafos no se van a poder hacer este Wall of Death, ¿no? No, no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo está sobrellevando una banda de este género, a, pues, tocar, hacer su, su, lo que ustedes saben, hacer escenario, a, pues, a un número limitado, ¿no? Mira, te digo, nosotros, o sea, es un círculo, primero, el, el escenario es un, un círculo, y nosotros estamos mirándonos al uno al otro, al uno al otro, entonces, al ver mover a Mark, y a Dan Kenney, y saber que yo tengo a Alex aquí al ladito mío, y tengo a Garza al otro lado, o sea, nosotros nos damos la energía al uno al otro, Entonces, para nosotros es, 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 es igualito que estuviéramos en práctica, y cuando estamos en práctica le damos a toda madre, ¿you know what I mean? O sea, nosotros no somos, we don't fake this shit, bro, no somos posers, entonces, este, no, honestamente no me, no me afecta mucho, porque igual que estuviera una persona en el cuarto, o diez mil, o cuarenta mil, o cien mil, no importa, este, con que, con que yo, con yo saber que ustedes están, están viendo, y que están charleando por el chat, que están involucrados en los, en las votaciones, yo sé que están ahí, y para mí eso es lo que necesito, y ya está, para mí yo puedo tocar fácilmente, si, con saber que el público está ahí. Otra cosa de este Virtual Tour, Eddie, es la interacción, ahorita es lo que estás mencionando, me parece que están ahí también en el chat, que se vuelten de repente a ver qué hay, qué hay comentarios, ¿cómo se alimenta Suicide Silence con esto? O sea, que hasta ahorita, que lleva la gira ya unas fechas, ¿cuál es hasta ahorita la mayor satisfacción que ha tenido la banda en referente a esta, pues a esta gira? Bueno, el tocar es, el tocar es inmenso, pero nosotros también hacemos una pregunta-respuesta después del show, y, o sea, invitamos a todo el mundo que se quede hasta el final, y nosotros nos sentamos ahí como si estuviéramos en la sala con ustedes, en unos sofás, ahí nos, o sea, yo me amarro el pelo y ya, hablar con ustedes, ¿no? Ese es el punto, es ese, nosotros queremos que ustedes se sientan bien a gusto con el show, porque van a gastar plata, ¿no? Es como si fueran a un show normal, entonces, yo quiero que ustedes pregunten lo que les dé la gana, este, estén ahí charlando entre ustedes, pásense una chela, fúmense un porro, you know, like, pásenla bien, porque nosotros estamos disfrutando también. Y como dato curioso, si alguna vez, gente de México, gente, porque también tenemos seguidores de Latinoamérica, si ustedes han ido a ver a Suicide Silence en alguna parte de su país, también ustedes, de hecho, lo hacen terminando los shows, ahora sí que en vivo, ustedes también a veces salen, bueno, obviamente tienen que salir del lugar, si se encuentran fans, pues a veces te invitan una chelita, como dices, te invitan ahí el WIT, o te invitan lo que sea, entonces, es como una práctica que Suicide Silence, no solamente está haciendo en el Virtual World Tour, es algo que ustedes, pues, hacen en los Benny, yo te digo porque yo fui al show de noviembre, aquí en la Ciudad de México, y pues yo me esperé al final, y yo vi cómo saliste al estacionamiento, estabas ahí con unos cuates que ya conocías, ahí de la Ciudad de México, entonces es una práctica que tú haces muy común. Voy a cambiar un poquito de tema, Eddie, y ya son las preguntas que tengo para ti, para la audiencia. Eddie, bueno, esta pregunta es muy importante, y me gusta mucho hacerla a los músicos, es de que tú recuerdas tu paso a través de la música, ¿no? Tú has estado en diferentes bandas, digamos que antes de Suicide Silence, pues estabas Chalperish, ¿cómo fue ese paso de las primeras bandas, de las primeras experiencias musicales de Eddie Hermida a Suicide Silence? ¿Cómo recuerdas tu primer show, no sé, tocando para 10, 20 personas, y ahora tienes el privilegio de estar tocando frente a miles de personas? ¿Cómo ha sido ese cambio de juventud? Porque obviamente no tienes la misma mentalidad de hace 15 años, 20 años, va cambiando. ¿Cómo cambia el sentido personal, musical incluso, de Eddie Hermida, de las primeras bandas, a Suicide Silence? Mira, la única cosa que ha cambiado de verdad es el conocimiento y el cuerpo. O sea que yo ya sé hacer las preguntas que necesito hacer cuando se habla de dinero, o cuando se habla de cómo va a llegar el público, pero del negocio, o sea, eso no importa la música. Para mí el que, o sea, siempre, siempre, la habilidad de llegar a una escena y poder tocar es lo más grande que puede haber, o sea, es un regalo que me pueden dar. Entonces para mí eso nunca ha cambiado. A mí me dan nervios, así como si fuera la primera vez. Yo le doy con toda gana, yo le echo con todo cuerpo, y eso es porque el gusto me llega de una sola. El saber que puedo ir a tocar y que va a llegar por lo menos una persona, eso para mí es lo último. Entonces que lleguen unas 10.000 personas más, o sea, de verdad no me cambia el sentimiento. O sea, sí, entre los cambios de los grupos, el llegar a Suicide Silence, el odio que llegó con eso, o sea, es algo que nunca de verdad me imaginaba. Y eso afecta, pero más que nada te hace más fuerte. Y aquí estoy, ¿no? Estoy sonriendo todavía, me encanta hacerlo. Elegimos hacer 30 shows, 39 shows, en vez de dos, tres. Porque yo quiero que la gente se sienta a gusto. Aunque venga 2.000 personas o 100.000 personas. Oye, Edi, fue una pregunta que igual no sé si, bueno, si se ha, haya sido muy frecuente, pero es como un poco obligada. O sea, fue difícil tomar el lugar de Mitch y que, bueno, Hugo, ya sabes, las personas que, pues, criticaron esta decisión de que tú suplieras a Mitch, cuando, pues, obviamente, pues, digamos que tiene un lugar en la banda. Porque, bueno, aquí quiero hacer una acotación, ¿no? Mucha gente tiende a criticar a nuevos vocalistas, pero, pues, quizá nunca los vieron en vivo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Freddie Mercury con Queen. O sea, a mí me gusta mucho Queen. Nunca vi a Freddie Mercury porque, pues, todavía no nacía cuando vino a México, en 1982, 84 vino. Y, pues, está ahorita un nuevo vocalista que se llama Adam Lambert, que, pues, obviamente, pues, no es lo mismo, pero, pues, bueno, tienes que adaptarte, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿fue difícil para ti lidiar con toda esa crítica de los fans de este tipo de circunstancias? Eh, no es fácil, hombre. Para nada. O sea, el que... Es muy fácil hablar por el internet, ¿no? Tipear lo que puedas. Y para ti no te afecta, igual que las palabras pueden afectar a una persona, porque siempre va a haber los nervios. O sea, para mí, no era... Yo no quería reemplazar a Mitch. Ese no era el... Ese no era mi método. El método mío era incluso mantener la vida de Mitch viva. El legato de Mitch lo quería mantener vivo. Entonces, eso, el que me digan, ah, tú nunca lo vas a reemplazar, tú no eres Mitch, para mí eso no es crítica, porque es obvio. Yo no estoy aquí para reemplazar a nadie. Y claro. Yo estoy aquí para mantener las canciones vivas y escribir más con los muchachos. Porque ellos también son el grupo. Y no se olviden que nadie ha cambiado este grupo. Solamente yo. Entonces, yo, o sea, ya he crecido un poco y no me afecta tanto ahora, ¿no? Ya yo sé dónde estoy y los muchachos me aman y ya está. Y somos hermanos y ya está. ¿Qué más hay? Sí, mira, obviamente, como toda, o sea, yo siempre he dicho esto, Eddie, de que, pues en estos momentos, ahorita tú y yo estamos teniendo una plática, pero en esos momentos hay alguien que te está conociendo, está conociendo a Suicide Silence, pues ni siquiera sabe, ¿no? Que, o sea, más o menos que le empiece ya a estudiar con el tiempo, pero la dice, ah, las canciones están buenas o no sé, pasa algo. Entonces, pues, bueno, la verdad es que sí es un momento de reflexión eso, de que, pues, mantener el legado de Mitch. Esta respuesta me gustó mucho, de que dices de que, pues, de que no lo quieres, solo quieres mantener vivo su legado, ¿no? Bueno, vámonos con estas últimas dos preguntas, Eddie, ya son de la gira mundial. Es este viernes, al punto de las 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Me gustaría que tú nos digas a todos, a todos los que están viendo este directo, esta entrevista, ¿por qué deben de comprar este concierto virtual? Porque no ha habido ninguna persona que ha dicho que no le sacaron el jugo a los 10 barros que pagaron. Incluso hay gente que ha llegado 7, 10. Tenemos un güey que ya lleva 25 shows. O sea, que tanto gusto que le sacaron a esto, que han venido más. Más de decirte que tienes que verlo para entenderlo. Yo no te puedo decir más nada. Lo tienen que ver. Si les gusta Suicide Silence, este es el momento de, de verdad, llegar y apoyar y, bueno, y ver algo chévere. Nosotros trabajamos muy duro en este show y en esta obra. Tenemos multicámaras. Es como un programa de televisión. Tengo entendido que dura más o menos una hora, 40 minutos, dos horas. Sí, una hora y media. Una hora y media. Son 45 minutos de show y 45 minutos de Q&A. Y aparte hay otros beneficios que son mercancía con descuento, me parece. Sí, es de mercancía al 15% de descuento y también tenemos mercancía específica para la gira. O sea, que eso no va a salir más nunca después de la gira. ¿Hay mercancía exclusiva para México o es general? Es general, pero para la gira. Ah, ok, perfecto. Bueno. Como si estuviéramos de gira, de verdad. O sea, hay ciertas piezas que uno puede solamente comprar, bueno, están cuando venimos nosotros en vivo, ¿no? Sí, claro. Es así. Bueno, Edi, pues, bueno, de entrada te deseo mucho éxito este concierto. Yo sé que México tiene una cantidad de fans muy grandes de Suicide Silence. Yo he tenido la oportunidad de verlos un par de veces. La verdad es que sí, yo les garantizo que es un show imperdible. El show que dieron ustedes la última vez aquí en la Ciudad de México estuvo salvaje. O sea, debutaron algunas canciones del Dicom de Hunter, hicieron ahí algunas cosillas. Y, pues, te deseo todo el éxito, toda la suerte de este stream. Recuerden, este concierto tiene un costo de 250 pesos. Lo pueden comprar en las páginas que vamos a estar poniendo también en la pantalla. Y vamos a estar también poniéndolas en las siguientes publicaciones. No se pierdan los especiales que estamos haciendo de Suicide Silence. Estamos subiendo canciones de por qué verlos. Estamos subiendo también algunos fragmentos de... De hecho, acaban de subir un video, ¿eh? La banda acaba de subir un video. De Unanswered. Unanswered. Es parte de lo que vienen haciendo del Virtual World Tour. El video tiene una hora, así que terminando esta entrevista vayan a ver ese nuevo video. Tiene una hora apenas. Entonces, es para que también vean la calidad de video que están... Yo ya vi el video. De hecho, lo vi cinco minutos antes de que entraras. Entonces, yo ya vi el video y la verdad es que traen un pro shot de calidad. El sonido está increíble. Eddie Hermida hace un trabajo espectacular en esta parte. Y bueno, antes de retirarnos, Eddie, tenemos un boleto para regalar de este show. Y pues bueno, si quieres decir el nombre del ganador, es una ganadora. Se me olvidó el nombre. Ivonne. Acosta. Acosta. Bueno, Ivonne, Acosta, te vamos a ver en el show. Haz una pregunta y te la vamos a contestar. Te lo prometo. Ah, pues ahí está. Ella también se... Aparte del show, se ganó una pregunta para que le hagan a la banda y la va a responder. Bueno, va a ser dulce y la va a responder la banda. Y pues bueno, Eddie, agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por esa entrevista. Nos vemos el viernes allá en este concierto de Suicide Silence, 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Vayan a contratar este concierto. Ya saben, 45 minutos de show, 45 minutos de Q&A. Hay descuento en mercancía exclusiva. Así que pues no se pierdan este concierto que la verdad es que me da mucha expectativa de ver qué es lo que está presentando Suicide Silence en vivo. Y pues bueno, está aquí la transmisión del día de hoy. Eddie, ¿algo más que quieras decirle a los seguidores de la página de Melómano? Que no se esperen un streaming show regular. Esta va a ser una cosa que nunca ha visto en su vida. Y ya está. Aquí los espero. Me gusta mucho tu seguridad, ¿eh? Bueno, pues Eddie, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en el siguiente directo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Soy Samir Melómano. Sigan echando mucho rap. Chao, chao. Chao.